Vamos a explicar la diferencia entre dos cables en Y, como son el cable de Jackplug TRS a 2 Jackplug TS y el otro cable de un conector XLR a 2 XLR, en este caso pues de XLR hembra a 2 XLR macho. Pues lo que vamos a ver es que estos dos cables son totalmente diferentes, aunque se llamen cables en Y. ¿Por qué? Porque el patillaje interno, el pinout o la soldadura interna es diferente y por tanto se van a utilizar en aplicaciones diferentes. Para demostrarlo, muy sencillo, nos hemos traído aquí un tester, un multímetro y vamos a medir la continuidad entre sus conductores internos. Vamos a empezar con el cable Jackplug y si nos fijamos vamos a tomar la punta de este conector Jackplug TRS y vamos a ver que solamente está soldado a uno de los dos conectores, concretamente a este de aquí que hemos llamado punta. Fijémonos que está soldado a la punta de este Jackplug TS, pero no está soldado a la punta del otro conector, fijémonos que no pita, no hay continuidad. Y lo mismo va a ocurrir con el otro conductor interno, con el anillo. Si ahora tomamos el anillo de este conector TRS, vamos a ver que solamente está soldado a la punta del otro Jack TS, que hemos llamado convenientemente anillo. Ahí lo vemos, como pita, como hay continuidad, pero no va a estar soldado a la punta de este otro conector. Ahí lo vemos, como no pita. Por tanto, podemos concluir que realmente este cable no es un duplicador de señal o un multiplicador de señal. ¿Por qué? Porque parte de dos señales diferentes. Una que va por la punta y otra que va por el anillo, y cada una va a un conector diferente. Esta punta va a la punta de este conector y el anillo de este conector TRS va a la punta del otro conector, pero no se duplican. De hecho, vamos a ver que la aplicación de este cable siempre va a ser para dos señales diferentes. Por ejemplo, en una aplicación monofónica, como hemos visto en otro vídeo, tiene una aplicación de cable de inserto, en el que la punta, por ejemplo, puede enviar la señal hacia un procesador de dinámica o un ecualizador, y luego el anillo va a devolver la señal procesada. Es decir, que tendremos dos señales diferentes, una de envío sin procesar y otra de retorno procesada. Y por eso tenemos dos conectores diferentes, cada uno transportando una señal diferente, cada jack plug TS. Sin embargo, vamos a ver que esto no es así en este XLR. Vamos para ello a hacer la misma prueba que antes. Vamos a tomar, en este caso, el pin número 2, que sería en el XLR hembra, y vamos a medir la continuidad en los números 2 de cada uno de los conectores macho. Vamos a empezar con este de aquí, y vemos que sí que pita, porque hay continuidad, y vamos a ver qué pasa con el otro conector. Vamos a buscar el 2, y vaya, es diferente al otro cable jack. ¿Por qué? Porque aquí sí que hay una duplicación, sí que hay una multiplicación de la señal, porque el pin número 2 de la hembra está tanto en el macho de aquí, como en este otro macho de aquí, y lo mismo va a pasar con el pin número 3, que tenemos aquí, lo pinchamos, y atención, vamos a poner el 3 de este conector, y vemos que sí que hay continuidad, y obviamente, vamos a ver que también la hay en el otro conector macho. Claro, eso quiere decir que este cable sí que realmente, aunque los dos sean en Y, este sí que es un cable de multiplicación o duplicación de señal, porque partimos de la misma señal aquí, y se duplica por igual en los dos conectores. Por tanto, vamos a ver que las aplicaciones son diferentes. Y aquí tenemos la prueba, este cable en Y Jack TRS Plus solamente podemos utilizarlo en aquellas conexiones de la mesa de mezclas que transporten dos señales diferentes, una señal por el anillo y otra por la punta. Por ejemplo, el monofónico, como hemos dicho, sería conectarlo a una entrada-salida de inserto de un canal en el que la punta normalmente lleva la señal de envío hacia un procesador y el anillo lleva otra señal diferente, distinta, que es la señal ya procesada. Y en el caso de utilizarlo en estéreo, sería buscar una conexión que entregue dos canales diferentes. En este caso, solamente tenemos esa salida aquí, la salida de auriculares o headphones, ya que lleva una señal diferente por la punta, salida, o canal izquierdo, y lleva otra señal diferente por el anillo, que sería el canal derecho de la mezcla MainMix L y R. Aunque no es muy ortodoxo, para demostrarlo vamos a utilizar este cable para conectar esos dos canales a dos altavoces diferentes. Sabemos que esta salida solamente es para auriculares, para audífonos, pero simplemente para demostrar esto, pues vamos a utilizarlo y conectar esas dos señales a dos altavoces altoamplificados. Fijémonos que por la punta, que es este Jack TS que está soldado a la punta del TRS, vemos que hay un canal, en este caso una base rítmica, y que por el otro Jack Plug TS, que está soldado al anillo del TRS, transporta el otro canal, el derecho correspondiente, en este caso, a una melodía. Por tanto, este cable está diseñado para transportar dos señales diferentes, en este caso, para una conexión en estéreo. Ahora bien, como hemos visto en otros vídeos, no está diseñado para utilizarlo para duplicar una misma y única señal monofónica. No importa si lo conectamos en una salida monofónica balanceada o no balanceada, de las dos maneras va a ser incorrecto. Fijémonos, si es una señal, una salida no balanceada, es decir, no simétrica, como si está de aquí, fijémonos que solamente va a funcionar un conector TS. Lo conectamos aquí y vamos a ver que solamente va a entregar señal por uno de los dos conectores, en este caso, el que está soldado a la punta, que sería este de aquí. Aquí tenemos la base arítmica, pero vamos a ver cómo este anillo no lleva señal. Claro, porque viene desde el anillo del TRS, que, si sabemos, no transporta señal en una salida no simétrica, no balanceada simétrica, como es esta salida de aquí. Por lo tanto, no sirve para esto. No importa que lo conectemos aquí o aquí, no va a funcionar. Solamente va a funcionar el conector soldado a la punta, este de aquí. Pero el otro, este de aquí, nunca va a funcionar. Ahora bien, ahora vamos a probar lo mismo, pero con el otro cable. Fijémonos, el latiguillo que tenemos, splitter divisor XLR, sí que está diseñado para trabajar en monofónico. Es decir, que nosotros podemos utilizar una salida balanceada de la mesa de mezclas, por ejemplo, el main out izquierdo, conectarle este XLR hembra, y, como hemos visto, con el tester, con el multímetro, esa señal sí que se va a duplicar, porque los pines de ese hembra están por duplicado en este XLR macho y en este XLR macho. Por tanto, la señal va a llegar por duplicado a los dos altavoces, al izquierdo y al derecho. Fijémonos, en este caso, es el canal de salida izquierdo balanceado de la mesa de mezclas, y aquí lo tenemos. Tenemos una base rítmica por aquí, pero también la tenemos en el otro XLR, fijémonos. Por tanto, podemos duplicar y tener mayor presión sonora en cada uno de los canales, por ejemplo, en este caso ha sido el canal izquierdo, base rítmica, pero también nos valdría, por ejemplo, si tuviéramos otro cable, splitter, haríamos lo mismo en la salida balanceada de la derecha. Pondríamos aquí la hembra, en la salida derecha, right, y tendremos en otros dos altavoces diferentes, también por duplicado, esa melodía. Vamos a escucharla. En este altavoz. Y también en el otro XLR macho, en el otro altavoz, fijémonos. Por tanto, podemos concluir que este cable splitter XLR sí que es realmente un duplicador o multiplicador de señal, mientras que el cable Jackplug TRS en Y no duplica la señal.